Paz para la tierra, sin luz en buenas horas, iglesia peregrina de Dios. Paz para la tierra, sin luz en buenas horas, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos vestidos de amor. Somos en la tierra, sin luz en buenas horas, iglesia peregrina de Dios. Paz para la tierra, sin luz en buenas horas, iglesia peregrina de Dios. Paz para la tierra, sin luz en buenas horas, iglesia peregrina de Dios. Paz para la tierra, sin luz en buenas horas, iglesia peregrina de Dios. La tierra, sin luz en buenas horas, iglesia peregrina de Dios. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video! 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 de su vida, ser auténtico testigo de Cristo en todas partes. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor escoge a sus elegidos y les envía a anunciar la buena nueva, siendo consuelo para todos aquellos que sufren. Esta misión se asume bajo la mirada del buen Pastor, aquel en quien ponemos nuestra confianza para actuar en su nombre. La tarea no resulta fácil, pero nos sostienen las palabras del mismo Jesús. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos, los afligidos de Sion, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría y su abatimiento en cánticos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Vos, por ser un Dios fiel a sus promesas, vos, por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu pastor, tu vara y tu callado, me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios, me unges la cabeza con perfume, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copas a los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor, por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. 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 El Señor, toda la tierra, bendito su nombre por siempre, contarle a los pueblos su gloria. Cantar al Señor, aleluya, bendito su nombre, aleluya, cantar al Señor, aleluya, un himno de gloria, aleluya. Amén. Amén. ¿Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes? Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que le apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Rema mar adentro y echan las redes para pescar». Simón contestó, Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra, en las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles la mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los hijos, diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan. Hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás el pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Bendecir, bendecir, aleluya Cantar al Señor, aleluya Con himnos en gloria, aleluya Comenzamos en este momento el rito de la ordenación episcopal Invocaremos al Espíritu Santo sobre el candidato Y la asamblea litúrgica con el canto de Levení Creato Espíritus Seguidamente un presbítero solicita la ordenación de Monseñor Gonzalo Alfredo Ontivero Vivas El presidente de la asamblea pide se dé lectura al mandato apostólico Donde consta que el Papa Francisco lo ha elegido como obispo vicario apostólico de Caroní Ven y crea todo el Espíritu Mente surum visita Imple superna gracia Vue tu crea si pectora Cuidice disparacritus Altissimi donum Dei Fos vivus in miris caritat Ves de Spitalizum sigo Vue tu serpí formis munere Vue tu spaternem exene Tu rite promisum patris, sermone editas futura. Hacende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirman os triboris. Virtude firmas perpetir, vos en rebelación tibus. Hacende lumen sensibus, ductores interprestigus. Hacende lumen sensibus, vertegigamus, tapate, nos camus aque filium. Tengo un triusco espíritu, quedanus omni tempore. Deo patris in gloria, et filio quia mortuis. Su rexida para grito, in securorum secula. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El Tratado de San Jaudecio de Brecha, recordando su magnanimidad, mientras Él mismo cada día nos nutre con los frutos del misterio pascual. También nosotros queremos dar nuestra vida por la salvación eterna de los hermanos. Ofreciéndonos nosotros mismos, al mismo tiempo con Cristo, en la celebración de la Eucaristía y la predicación del Evangelio. Así, nosotros, teniendo el timón de la Iglesia en esta nave de Pedro, movidos por el ejemplo del Señor, dirigimos nuestra atención a los fieles del vicariato apostólico de Caroní, quienes, después de la renuncia de su último pastor, el venerable hermano Felipe González González, de la orden de los frailes capuchinos, esperan un nuevo obispo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestra Señora de Coromot, junto con San José, su gran esposo, intercedan por ti y por la nave que te ha sido confiada y te alcancen abundantemente gracia celestial. Gracias. Dado en Roma, en el Palacio Lateranense, el día 27 del mes de abril, en el año del Señor 2021, noveno de nuestro pontificado, Francisco, todos decimos, te damos gracias, Señor. Gracias. 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 San José Luis 주는% de loshalees del vicariato. Hermanos de todos, aquí en el Señor Jesús, y querido hermano Gonzalo Alfredo. ¡La Iglesia vive para evangelizar! Nos enseñó el Gran Papa, San Pablo VI. Durante su vida pública, el Divino Maestro fue preparando a sus discípulos para la misión que debían cumplir luego de su ascensión y que sería la gran herencia entregada a las futuras generaciones. De entre esos discípulos, algunos fueron designados apóstoles. Estos fueron dejando sucesores, lo cual se ha perpetuado a lo largo de la historia hasta nuestros días y hasta el final de los tiempos. Es verdad que la misión que sobra de toda la Iglesia, pero hay un elemento muy peculiar en su realización. Existen unos elegidos y consagrados para animarla, dirigirla y hacer que llegue hasta los confines de la tierra. Ellos son precisamente los apóstoles y sus sucesores. Apóstol significa enviado para la misión. Esto lo entendió muy bien Pablo, quien solía presentarse como apóstol de Jesucristo. Lo consideró como su obligación al punto de exclamar, ¡Ay de mí, si no evangelizaras! Ahora bien, todo obispo, sucesor de los apóstoles, al ser llamado para tan alta responsabilidad, es consciente de que es el responsable de continuar promoviendo la misión evangelizadora en el lugar al cual es enviado. Nuevamente, en cada uno de ellos se hace realidad lo indicado por el Señor Jesús durante la última cena. No somos nosotros los que hemos elegido ser obispos, sino que dicha elección viene de Dios. Esta elección, además, incluye, junto con el envío, la consagración. Así lo comprobamos en la oración consagratoria del rito de la ordenación episcopal. Se implora en ella, sobre el elegido, la fuerza que procede del Padre por la acción del Espíritu, para establecer la Iglesia como santuario su y tuyo en cada lugar. Se trata, pues, de una unción que consagra para que el sucesor de los apóstoles, al actuar en el nombre del Señor, haga sentir que la potencia del Evangelio se sigue extendiendo y edificando, y así a la vez edifica la Iglesia en todo tiempo y lugar. Como nos lo recuerda el profeta, ese Espíritu está sobre quien es consagrado, es decir, invade toda su existencia para transformarlo personal e internamente, y así configurarlo de manera sacramental a Jesucristo, el Apóstol del Padre. Esa consagración lo hace digno, esto es, lo capacita para anunciar la buena noticia a los pobres, curar a los de corazón quebrantado, proclamar el perdón de los pecados y la liberación de los cautivos, así como pregonar el año de gracia del Señor. En esto consiste la consagración. El Obispo es dedicado con la unción recibida a evangelizar, siendo conductor del pueblo de Dios, como pastor que se preocupa por guiar a los suyos, aún en medio de cañadas oscuras, y llevarlo a los pastos seguros, reservados para ellos por el mismo Dios. Esto supone una decidida apertura de mente y de corazón por parte del consagrado Obispo, a tal punto que siempre pueda decir que todo lo hace en el nombre del Señor. A la vez, como nos lo sugiere el relato evangélico recién escuchado, debe salir, ir incluso al mar adentro desconocido, donde se haya la pesca, para lo cual es invitado por parte del Señor Jesús. A la vez, consciente de su fragilidad, se arriesga a ponerse en las manos del buen pastor, que lo configura así, para la misión que le entrega. Por la ordenación episcopal, todo Obispo recibe el espíritu de gobierno, mediante el cual con sí, consolida, hace crecer y organiza la Iglesia que le ha sido encomendada. En este sentido, previamente el candidato se había comprometido a anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo, edificar la Iglesia, Cuerpo de Cristo, cuidar del pueblo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación con amor de Padre, buscar siempre las ovejas dispersas, siendo bondadoso y comprensivo con los pobres. Todo esto, a la vez, como miembro del Colegio Episcopal, en comunión con el Obispo de Roma y distinguiéndose como auténtico testigo de Cristo en todas partes. Hoy, estamos siendo espectadores activos de una manifestación muy peculiar de la gracia de Dios, al derramar sobre este siervo suyo, Gonzalo Alfredo, la plenitud de la gracia sacerdotal. Está siendo transformado con el bálsamo de la unción santa que hace fecundo su nuevo ministerio, porque el Espíritu Santo lo ha constituido Obispo para presentar la misión, la Iglesia de Dios. Es una manifestación de esa misma gracia para nuestra Iglesia de San Cristóbal, que ofrece ahora uno de sus presbíteros para un encargo particular que también la compromete, como lo es el Ius Comissionis del Vicariato Apostólico de Caroní. También es manifestación de la gracia divina para la Iglesia de Caroní, que en casi 100 años, pues fundada al mismo año de nuestra diócesis, ha sido dirigida por los queridos hermanos franciscanos capuchinos. Contemplando esta manifestación de la gracia de Dios, entre otras realidades que surgen de la liturgia y del misterio de la Iglesia, es importante que podamos destacar algunos elementos que nos ayuden a profundizar en lo que estamos viviendo y las consecuencias que de ello se desprenden. En primer lugar, les invito a todos ustedes a contemplar el misterio de la configuración a Cristo, sumo y eterno sacerdote, que se concretiza en Gonzalo Alfredo. Al igual que Pedro, está mostrando su obediencia al Señor y se está arriesgando a seguir mar adentro, ahora en uno nuevo y desconocido, para allí decirle al Maestro, en tu nombre, Señor, lanzo las redes. Se experimenta la comunión del elegido con Dios y la decisión de hacerlo precisamente en su nombre. En esa respuesta que constituye su lema episcopal, no sólo se haya el sí decidido a una llamada, sino todo lo que allí mismo se encierra, una opción por obedecer a Dios y a la Iglesia, opción por Dios, a quien le entrega toda su existencia y le ofrece todo su ser para que siga haciendo realidad la salvación inaugurada por Jesús. Opción por la Iglesia, que le envía a proseguir la tarea de edificarla en las tierras bonitas de la Gran Sabana, en el vicariato de Caroní. Esto le permite, entonces, asumir la llamada a evangelizar hasta los confines de la tierra en esa región tan querida de nuestra patria venezuela. Ahora bien, y es un segundo elemento a contemplar, todo esto lo hace con la conciencia de ser sucesor de los apóstoles. Sin duda alguna, podemos reconocer en él un apóstol de Jesucristo. Es enviado, es misionero, es heredero de una rica tradición para continuar la obra iniciada hace casi un siglo por los padres capuchinos en Caroní. Según el Concilio Vaticano II, debe seguir haciendo lo que en latín se dice plantatio ecclesia, es decir, plantando y haciendo crecer la Iglesia, cuerpo de Cristo. Para ello, al encarnarse en ella, se deberá distinguir como testigo del Resucitado, servidor de todos, pastor bueno, que ha de conocer a los suyos para que éstos le conozcan a él. Apóstol, con la conciencia de ser enviado a todos sin excepción, pero con un amor preferencial por los más pequeños, los pobres y excluidos. Sucesor de los apóstoles, que crea comunión desde la experiencia de su fraternidad y unidad con el Obispo de Roma y todo el Colegio Episcopal. Sucesor de los apóstoles, que va a encarnarse en una tierra donde la etnia de los primones ha hecho realidad la vida y la presencia actuante de Dios. El tercer elemento que hemos de contemplar reviste una cierta novedad. Quien es consagrado hoy como vicario apostólico de Caroní, surge de una diócesis, la nuestra, a la cual se le encomienda una nueva responsabilidad en el marco de la dimensión misionera que la distingue. Como ya lo dijimos, se trata del yus comisiones, ya mencionado, por medio del cual el Papa le encarga a nuestra Iglesia local acompañar y apoyar todo el trabajo pastoral en la Iglesia hermana de Caroní. Es hermoso poder comprobar la misericordia de Dios al fijarse en nosotros para ese encargo. Esto se hará, por supuesto, respetando la debida autonomía del vicario apostólico, pero con la certeza de la fraternidad que caracteriza a nuestra diócesis. En este sentido, podemos indicar que el nuevo obispo irá a tierras lejanas en el espacio geográfico, pero cercanas con el puente de la caridad pastoral. Le acompañarán un pequeño grupo de sacerdotes y seminaristas y dentro de poco algunos equipos de laicos que se van a preparar para ello. Además de otros apoyos, estarán presentes en la oración cotidiana, sobre todo en la celebración eucarística. Esto nos permite entender mejor el alcance de la misión de la Iglesia y de la sucesión apostólica. Con ello, a su vez, podremos seguir descubriendo la continua acción de Dios que quiere la liberación de su pueblo y que todos alcancen la plenitud de la salvación. les pido a todos los miembros de nuestra Iglesia local, presbíteros, laicos, religiosos, religiosas, que además del recuerdo en la oración, sintamos como propia de cada uno la acción pastoral de Gonzalo Alfredo en el vicariato del Carón. Querido hermano, siempre te llamaremos como te decimos aquí, Gonzalito. Compartimos tu alegría y acompaña tu nueva responsabilidad. Has comenzado a ser cristiano hijo de Dios en estas tierras andinas en medio de tu familia y has nacido sacerdotalmente de este presbiterio tachirense. Ahora, has sido llamado para ser consagrado a fin de llegar a convertirte en apóstol de Jesucristo en la Iglesia y para la Iglesia hermana de Caroní. Tu experiencia y vivencia tanto cristianas como sacerdotales son la tinta con la que escribes tu carta de presentación a los hermanos de Caroní. Como lo dice la bula firmada por Francisco, obispo de Roma, estás llamado a apacentar, dejándote apacentar por la Eucaristía y la Palabra de Dios. Solo así podrás ser para tu presbiterio y el pueblo y el pueblo de Dios, padre al que amar, un maestro al que escuchar y un protector al que honrar. Vas acompañado de algunos de los nuestros y contando con el apoyo de la oración, la cooperación de nuestra Diosa. La distancia se hará cercana en el encuentro continuo de la Eucaristía y en la comunión en la misión. Te colocamos en los brazos amorosos del Santo Cristo de la Grita para que te sostengan en todo tiempo y en las manos maternales de Nuestra Señora de la Consolación. La ilusión inicial de hoy se irá convirtiendo en madura encarnación entre los tuyos para que la gente siempre sienta que de verdad estás actuando y haciendo todo en el nombre del Señor. Amén. De acuerdo a la tradición de la Iglesia el candidato es interrogado sobre su doctrina y fidelidad en comunión con el Papa y el Colegio Episcopal. Luego de la invocación a todos los santos durante la cual el candidato se postra rostro en tierra el Obispo Presidente de la Asamblea acompañado por los otros Obispos Asistentes imponen las manos y rezan la oración de consagración. Es un momento solemne y central que hemos de seguir con devoción y en silencio. la antigua regla de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden para el orden episcopal sea previamente encaminado ante examinado ante el pueblo sobre su fe y su futuro ministerio. Por tanto, querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser conferido con la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe tal como fue recibido de los apóstoles y que la Iglesia ha conservado siempre y en todo lugar? Sí, quiero. ¿Quieres edificar la Iglesia cuerpo de Cristo y permanecer en su unidad con el orden de los obispos bajo la autoridad del sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación con amor de Padre ayudado por tus presbíteros y diáconos? Sí, quiero. ¿Quieres ser siempre bondadoso y comprensivo con los pobres, con los indígenas, con los inmigrantes y con todos los necesitados? Sí, quiero. ¿Quieres como buen pastor buscar siempre a las ovejas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor? Sí, quiero. ¿Quieres orar continuamente a Dios Padre Todopoderoso en favor del pueblo santo y ejercer de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio? Sí, quiero, por la gracia de Dios. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que hoy en ti ha comenzado. Gracias. 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 Oremos hermanos para que en bien de la Santa Iglesia el Dios de todo poder y bondad derrame sobre este elegido suyo Gonzalo Alfredo la abundancia de su gracia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, San Juan, ruega por nosotros, Santo Tomás, ruega por nosotros, Santiago, ruega por nosotros, San Felipe, ruega por nosotros, San Bartolomé, ruega por nosotros, San Mateo, ruega por nosotros, San Simón, ruega por nosotros, Santa Deo, ruega por nosotros, San Matías, ruega por nosotros, Santa María Magdalena, ruega por nosotros, todos los santos discípulos del Señor, rueguen por nosotros, San Esteban, ruega por nosotros, San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, Santas perpetua y felicitas, rueguen por nosotros, Santa Inés, ruega por nosotros, Santa Lucía, ruega por nosotros, Todos los santos mártires, rueguen por nosotros, San Gregorio, ruega por nosotros, San Agustín, ruega por nosotros, San Atanasio, ruega por nosotros, San Basilio, ruega por nosotros, San Efraín, ruega por nosotros, San Carlos Borromeo, ruega por nosotros, Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros, San Francisco de Asís, ruega por nosotros, San Francisco de Asís, ruega por nosotros, San Martín de Porres, ruega por nosotros, San Benito, ruega por nosotros, San Francisco y Santo Domingo, rueguen por nosotros, San Francisco Javier, ruega por nosotros, San Juan María Vianney, ruega por nosotros, Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros, Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros, San Antonio de Padua, ruega por nosotros, San Luis Gonzaga, ruega por nosotros, San Roberto Belarmino, ruega por nosotros, San Alberto Belarmino, ruega por nosotros, San Alberto Belarmino, ruega por nosotros, San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros, San Felipe Neri, ruega por nosotros, San Pío de Pietrelchina, ruega por nosotros, San Juan 23, ruega por nosotros, San Juan Pablo II, ruega por nosotros, San Pablo VI, ruega por nosotros, Beata María María de San José, ruega por nosotros, Beata Candelaria de San José, ruega por nosotros, Beata Carmen Rendiles, ruega por nosotros, Beata Carmen Rendiles, ruega por nosotros, todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros, Muéstrate propicio, Líbranos Señor, Líbranos Señor, De todo mal, Líbranos Señor, De todo pecado, Líbranos Señor, De la muerte eterna, Líbranos Señor, Por tu encarnación, Líbranos Señor, Por tu muerte y resurrección, Líbranos Señor, Por el don del Espíritu Santo, Líbranos Señor, Nosotros, que somos pecadores, Te rogamos, óyenos, Para que gobiernes y conserves, Te rogamos, óyenos, Para que asistas al Papa, y a todos los miembros del clero, en tu santo servicio, Te rogamos, óyenos, Te rogamos, óyenos, Para que bendigas y santifiques, A este elegido, Te rogamos, óyenos, Te rogamos, óyenos, Para que conseras paz y concordia, A todos los pueblos de la tierra, Te rogamos, óyenos, Para que tengas misericordia, Para que tengas misericordia, De todos los que sufren, Te rogamos, óyenos, Para que nos fortalezcas y asistas, En tu santo servicio, Te rogamos, óyenos, Jesús, Hijo de Dios vivo, Te rogamos, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Escucha, Señor, nuestra oración, Para que al derramar sobre este siervo tuyo, Gonzalo Alfredo, la plenitud de la gracia sacerdotal, Descienda sobre él la fuerza de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. 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 Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Dios, infunde ahora sobre este tu elegido, Gonzalo Alfredo, la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu gloria. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien has elegido para el episcopado, que sea un buen pastor de tu sangre y ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche. Padre Santo, que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa Iglesia, que por la fuerza del Espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar pecados, que distribuya los ministerios y según tu voluntad, que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad, y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles. Padre Santo, que por la mansedumbre y la pureza de corazón, te sea grata su vida como sacrificio de suave olor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibe la gloria, el poder y el honor, con el Espíritu Santo en la Santa Iglesia, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. El obispo consagrante unge la cabeza del nuevo obispo para significar que su vida entera se dedica al servicio del pueblo de Dios. Inmediatamente le entrega el Evangelio, del cual es heraldo y servidor. El rito concluye con la entrega de las insignias, el anillo, que significa su estrecha e indisoluble unión con la Iglesia local, la mitra que representa que es sumo sacerdote, y el báculo con el cual se muestra como imagen del buen pastor, de la grey a la que le ha sido dedicado. Finalizan estos ritos cuando es conducido a la sede y recibe el abrazo de la comunión de los obispos presentes. Dios Todopoderoso, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Jesucristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción santa, y con su bendición haga fecundo tu ministerio. Amén. Gonzalo, recibe el Evangelio de Cristo y anuncia la Palabra de Dios con sabiduría y perseverancia. Recibe este anillo, signo de fidelidad, y protege fielmente a tu Iglesia, Esposa y Santa de Dios. Amén. Recibe la mitra, brille en ti el resplandor de la santidad, para que cuando aparezca el Príncipe de los Pastores, merezca recibir la corona de gloria que no se marchita. Amén. Gonzalo, recibe el báculo, signo del Ministerio Episcopal y Pastoral, y cuida de toda tu Grey, ahora el Vicariato Apostólico de Caroní, porque el Espíritu Santo te ha constituido, Visco, para que apacientes la Iglesia de Dios. Amén. 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 Vayan por todo el mundo, aleluya, y enseñen a todas las gentes, aleluya. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra, cantemos al Señor y bendigámoslo. Vayan por todo el mundo, aleluya, y enseñen a todas las gentes, aleluya. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Vayan por todo el mundo, aleluya, y enseñen a todas las gentes, aleluya. Vayan por todo el mundo, aleluya, y enseñen a todas las gentes, aleluya. Vayan por todo el mundo, aleluya, y enseñen a todas las gentes, aleluya, y enseñen a todas las gentes, aleluya. Vayan por todo el mundo, aleluya, y enseñen a todas las gentes, aleluya. Vayan por todo el mundo, 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 aleluya. Amén. Como ofrenda de amor, sacrificio, quiero Señor mi vida a ti levantar, como ofrenda viva ante tu altar, pues para adorar fue que yo nací, haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón, que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Amén. Quiero Señor mi vida ofrecer, como ofrenda de amor, sacrificio. Quiero Señor mi vida a ti levantar, como ofrenda viva ante tu altar, tu eres para adorar, tu eres para adorar, que yo nací, haz de mí, haz de mí, tu querer, haz lo que está en tu corazón, haz lo que está en tu corazón, que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Cuéntame. Eres para donar, fue que yo nací, haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón. Haz lo que está en tu corazón, así que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con agrado, la ofrenda que te presentamos por tu siervo Gonzalo Alfredo, a quien has consagrado como obispo vicario apostólico de Caroní, y otórgale la sabiduría y la caridad de los apóstoles para que la guíe por el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Dios Todopoderoso y Eterno. Elige a algunos de entre los hermanos, y mediante la imposición de las manos, los haces partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Señor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos, y consagrando su vida a ti y a la salvación de tus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo, y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y con todos los santos, te alabamos cantando lleno de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, El cielo y la tierra están lleno de tu gloria. ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! ¡Bendito es el que viene! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. La noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a Él, «Porque este es el cáliz de mi sangre». «Sangre de la alianza nueva y eterna, y este es el sacramento de nuestra fe». Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredado junto con tus elegidos. Por María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario del Valle, Obispo de esta Iglesia de San Cristóbal, a tu siervo Gonzalo Alfredo, que has sido ordenado hoy, Pastor de la Iglesia, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los prefíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a nuestro hermano José Eulogio, Padre de Monseñor Gonzalo, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque en concesa al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso decimos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el amor. Venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y por el cielo. Danos hoy nuestro Padre, Padre Líder, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de los males. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y las en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Que la paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Amén. Amén. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar en su banquete Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar mi amor Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén 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 Comemos del mismo pan Bebemos del mismo vino Somos el cuerpo de Cristo en el amor fraternal para la gloria del Padre. Comemos del mismo pan, bebemos del mismo vino, somos el cuerpo de Cristo en el amor fraternal para la gloria del Padre. Nuestro Dios nos moldeó de la tierra con sus manos paternas y su sangre nos vistió de nueva luz para la Pascua eterna. Comemos del mismo pan, bebemos del mismo vino, somos el cuerpo de Cristo en el amor fraternal para la gloria del Padre. Nuestro Dios nos llamó en su ternura creándonos a su imagen y su sangre nos devolvió la juventud por los siglos eternos. Comemos del mismo pan, bebemos del mismo vino, somos el cuerpo de Cristo en el amor fraternal para la gloria del Padre. Nuestro Dios nos llenó de su aliento para que brille su gloria y su sangre nos libró de toda pena, Espíritu de victoria. Comemos del mismo pan, bebemos del mismo vino, bebemos del mismo vino, somos el cuerpo de Cristo en el amor fraternal para la gloria del Padre. Nuestro Dios nos donó toda la tierra para ser la más bella y su sangre floreció sobre el Calvario una viña nueva. Comemos del mismo pan, bebemos del mismo vino, somos el cuerpo de Cristo en el amor fraternal para la gloria del Padre. Comemos del mismo pan, bebemos del mismo vino, somos el cuerpo de Cristo en el amor fraternal para la gloria del Padre. Amén. 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 Si el amigo te falla en el camino, no te detengas, que Dios no fallará. Aquel que vive sumergido en su presencia, refleja al mundo el amor y la verdad. Cuando un joven se acerque a tu lado y te diga, no quiero vivir más. Recuerda siempre que eres sacerdote y la vida a ese joven debe estar. El sacerdote es un hombre entre los hombres, que lo entienda toda la humanidad. Entre los hombres y para los hombres, mensajero de Dios siempre será. El sacerdote es un hombre entre los hombres, que lo entienda toda la humanidad. Entre los hombres y para los hombres, amigo hermano, por siempre te has de dar. Entre los hombres y para los hombres, amigo hermano, te has de dar. Entre los hombres y para los hombres, mensajero de Dios siempre será. Oremos. Multiplica, Señor, en tu siervo el Obispo Gonzalo Alfredo, los dones de tu gracia, que brotan de este sacrificio eucarístico, para que cumpla santamente su ministerio pastoral y por su fidelidad en tu servicio, reciba de ti el premio eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, el nuevo Obispo recorre el templo bendiciendo al pueblo reunido, como signo de ser pastor al servicio de su grey. Mientras tanto, se entona el Tedeum Laudamus, canto de acción de gracias, proclamado por la Asamblea Litúrgica. Al terminar este rito, escucharemos el mensaje de un miembro del Presbiterio Diosesano de San Cristóbal y el mensaje del Vicario Apostólico Emérito de Caroní, Monseñor Felipe González. Seguidamente, el nuevo Obispo, como maestro de la fe, dirige su primera locución al pueblo de Dios. Amén. 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 Monseñor Mario Moronta Rodríguez, obispo de la diócesis de San Cristóbal. Monseñor Juan Alberto Ayala, obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal. Monseñor Gonzalo Antivero, vicario del Caroní. Monseñor Luis Alfonso Márquez, obispo emérito de la arquidiócesis de Mérida. Monseñor Enrique Rojas, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Mérida. Monseñor Pablo Modesto, obispo de la diócesis de Guadualito. Monseñor Juan de Dios, obispo de la diócesis del Vigía. Monseñor Juan Alfonso Guerrero, obispo de la diócesis de Varinas. Queridos hermanos en el Presbiterio, queridos diáconos, seminaristas, hermanas, invitados todos, hermanos en el Señor. Primero quiero agradecer la invitación que nos han hecho los señores obispos para dirigir en este hermoso día y en esta ocasión, a nombre de mis hermanos del Presbiterio de San Cristóbal, estas palabras a Monseñor Gonzalo Antiveros. En esta celebración hemos sido testigos de cómo la gracia de Dios actúa por medio de la Iglesia en el corazón del ser humano. Nuestro hermano Gonzalo Antiveros Vivas, postrado en tierra como sacerdote de este Presbiterio, se ha levantado como sucesor de los apóstoles, como obispo de la Santa Madre Iglesia Católica. Es la experiencia de la misericordia de Dios para con él, para con este Presbiterio de la diócesis de San Cristóbal y para con esta tierra bendita del Táchira, que desde las colinas de Toico sigue dando pastores para acompañar al pueblo de Dios que peregrina en toda Venezuela. En nombre de este Presbiterio quiero expresar en este momento una acción de gracias a Dios, un saludo fraterno y buenos deseos a Monseñor Gonzalo Antiveros por esta nueva etapa de su vida y de su ministerio, ahora con la gran responsabilidad de ser sucesor de los apóstoles. La acción de gracias a Dios brota del corazón de un Presbiterio agradecido por la predilección con la que el Señor nos ha mirado al elegir a uno de nuestros hermanos para esta misión. Gracias Señor por la familia Ontiveros vivas, representada hoy en su Señora Madre y sus hermanos, que como cualquier familia del Táchira, se siente bendecida por la llamada que le hiciste a uno de sus hijos para tu servicio. Gracias, porque en ellos está representada la sencillez de las familias tachirenses que buscan continuamente tu rostro, tu voluntad y que viven con alegría el ser iglesias domésticas, cuna de pastores. Gracias Señor por esta diócesis de San Cristóbal, representada por sus pastores y su presbiterio, que de la mano de Monseñor Mario Moronta y sus predecesores, y ahora acompañada de Monseñor Juan Alberto Ayala, ha llegado a su madurez eclesial al entregar a este hijo suyo a la misión, en el Vicariato Apostólico del Caroní. Con esta entrega, el llamado misionero a nuestra diócesis deja de ser un sueño, un anhelo o un eslogan, un proyecto, y se convierte en una realidad, signo verdadero de conversión pastoral. Tres hermanos nuestros, tres hermanos de este presbiterio, empiezan con Monseñor Gonzalo esta aventura, esta nueva etapa de la historia de nuestra diócesis. Gracias Señor por amar tanto a nuestra iglesia del Táchira, por retarla y por hacerla crecer. Gracias Señor por nuestro seminario Santo Tomás de Aquino, representado aquí por sus formadores y por estos jóvenes seminaristas. E incluso Señor, gracias también desde este momento por este presbiterio que se ha formado en él. Gracias porque sigue llamando desde él a tantos jóvenes a escuchar tu voz. Agradecidos porque nos concediste la gracia de tener entre nosotros, en tiempos de formación, a Gonzalo, Monseñor Gonzalo Antiveros, por tenerlo entre los formadores y también entre sus rectores. Gracias Señor por todos los laicos que durante estos años han acompañado el trabajo pastoral de Monseñor Gonzalo en las distintas responsabilidades que la iglesia le ha encomendado, quienes le ayudaron a crecer como hombre y como pastor. Gracias porque ellos nos recuerdan y hoy, Monseñor, le recuerdan que no dejamos de ser ovejas de su rebaño. Gracias Señor por la vida de nuestro hermano Monseñor Gonzalo Antiveros, por su entrega, su sencillez, su fraternidad y compromiso. Gracias por sus virtudes que nos dan la certeza que llevará en alto el nombre de nuestra diócesis y de su presbiterio, allí donde tenga que servir. Ahora, como primer testigo del Evangelio, en la porción de tu iglesia, en el Caroní. Gracias Señor, gracias. Ahora, Monseñor Gonzalo, el saludo cargado de los mejores deseos para esta nueva etapa de su vida. Tus hermanos de este presbiterio se sienten orgullosos de esta misión que te han encomendado. Pedimos al Señor que su gracia siempre te preceda y acompañe. Hoy, has entrado en la sucesión apostólica tal como nos lo recuerda el directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos. Dios, debes ser un hombre de fe y de discernimiento, de esperanza y de empeño real, de mansedumbre y de comunión. Esto implica un fuerte combate personal y pastoral en el que te has formado y crecido desde este presbiterio, porque en todo tu ministerio debes resplandecer la imagen de Jesucristo, pastor, pescador, guardián solista, servidor de todos, maestro, hombre fuerte, sacramente. Conocemos todas tus cualidades con las que el Señor te ha revestido y confiamos que con ellas podrás desempeñar un ministerio pastoral muy fecundo. Las cualidades que siempre han caracterizado tu entrega en el ministerio sacerdotal no te eximen de momentos de adversidad. En ellos queremos que recuerdes que siempre nunca te sueltes de la mano de Dios que es la mano de Dios que es el camino vocacional y que hoy te lleva al vicariato del caroní. Cuenta desde ya con la oración de este presbiterio que es el camino vocacional y que hoy te lleva al vicariato del caroní. Cuenta desde ya con la oración de este presbiterio. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, unidos en esa oración también en ese paso en esa llegada del Espíritu Santo sobre el nuevo bispo del vicariato Monseñor Gonzalo y que el Señor pues le llene de su gracia de su protección, de su bendición aquí a los pies de la patrona de Santa Elena la comunidad de Santa Elena y la patrona precisamente de Santa Elena que esta nueva advocación que quizá por ahí no se ha oído mucho por esa zona pues sea como un pensar esta nueva actividad en esta región sabanera que Santa Elena pues bueno fue también esa gran apóstol desde su actividad como madre del gran emperador o gran emperador Constantino que bueno pues ella fue la impulsora de la renovación de la vida cristiana perseguida, escondida en aquellos años de persecución y pues Constantino pues con ese decreto de apertura pues estuvo todo animado por Santa Elena que fue la que le llevó a ese paso de la conversión bueno pues aquí está Santa Elena que nos va a acompañar y que le va a acompañar esta tarea de animación en la fe que de verdad pues Santa Elena sea también la que después según esa tradición la que descubre esa cruz de Cristo habrá momentos difíciles habrá momentos difíciles que a veces habrá que llevar esa cruz pero vemos como también esa cruz es la cruz redentora la cruz redentora para pues para toda aquella gente que desde entonces prácticamente llevamos esa cruz y llevamos no solamente a veces en el pecho o en el cuello sino que la frase y el símbolo de Constantino en su batalla de Puente Milvio y no cruz con este signo con este signo y no signo tendrá la victoria con la cruz que pinta manda pintar en los estandartes antes de la pelea para enfrentarse pues con ese signo va a llegar la victoria pues también aquí pues habrá momentos difíciles habrá momentos en que la cosa no va tan bien pero yo le animo para que siga adelante y también hay momentos bonitos hay momentos agradables hay momentos felices que todo ello comparte pues la vida del que hacer misionero del que hacer sacerdotal del que hacer episcopal por eso bienvenido Monseñor Gonzalo y que el Espíritu Santo le llene de su bendición de su protección para ser el buen pastor que espera Dios de usted aquí en la Gran Sabana gracias 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 excelentísimo Monseñor Mario del Valle Morunta obispo de nuestra diócese de San Cristóbal excelentísimo excelentísimo Monseñor Juan Alberto Ayala obispo auxiliar de nuestra diócesis excelentísimo Monseñor Luis Alfonso Márquez obispo auxiliar de mérito de Mérida excelentísimo Monseñor Jesús Alfonso Márquez obispo de San Cristóbal obispo de San Cristóbal excelentísimo Monseñor Juan de Dios Peña obispo de El Vigía excelentísimo Monseñor Pablo Modesto González obispo de Guasbalito excelentísimo Monseñor Luis Enrique Rojas obispo auxiliar de Mérida perefítero Ricardo Guillén director de las obras misionales pontificias de Venezuela distinguidas autoridades de gabinete ejecutivo presentes autoridades civiles y militares hermanos todos querida familia y hermanos todos en el Señor y apreciados hermanos sacerdotes religiosos y religiosas presentes maestro hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada pero en tu palabra echaré las redes estas palabras del apóstol Pedro reportadas por San Lucas siempre han sido para mí un motivo especial de meditación y reflexión no sólo por la profundidad de la llamada sino ante todo por la disposición del apóstol y su esfuerzo por hacer la voluntad de Dios venciendo la fatiga de la noche de trabajo y echando las redes en el nombre del Señor hoy como los apóstoles soy enviado por Dios a una tierra lejana y desconocida hoy escucho la invitación del Señor a echar la red sin vacilar a asumir con alegría este servicio misionero al que he sido llamado en el vicariato apostólico de Caroní atender este llamado reviste grandes implicaciones y exigencias pero estas son el mejor termómetro para medir la capacidad de respuesta a la llamada del Señor haber sido enviado por Dios al Caroní es una nueva experiencia que me cambia en gran parte de la vida dejar el lugar donde no sólo nacía la vida sino al servicio de Dios no resulta fácil pero así como habrán somos llamados desde el lugar donde más estamos seguros para ir a una tierra de misión allí voy con sentido de fe con la ayuda del Espíritu Santo buscaré la llevar adelante la misión que se me encomienda con actitud de alegría con espíritu de servicio con la fe puesta en aquel que me ha llamado el Señor de la vida seguramente me deparan circunstancias diversas momentos y acontecimientos desde los más exigentes hasta los más gratificantes pero voy con la confianza puesta en Cristo principio y fin de nuestra vida al asumir esta misión quiero agradecer al Santo Padre por haber pensado en mí para esta misión una tarea nada fácil pero al mismo tiempo fascinante es un reto que asumo con la confianza puesta en el Señor la misma que acompañó a los apóstoles que actuando en su nombre no dudaron en echar las redes esa confianza en el Señor no los defraudó y los frutos de su esfuerzo fueron abundantes al agradecer al Papa viene a mi mente Mons. Aldo Giordano quien hasta hace unos pocos tiempo fuera un representante en Venezuela y ahora continúa con su trabajo de pastor en la Unión Europea gracias Excelencia porque a través de su persona el Santo Padre me ha llamado a formar parte del Colegio Episcopal como Vicario Apostólico de Caroni gracias Mons. Mario del Valle de Moronta por ser ese padre, pastor y amigo sincero Dios se ha valido de su amplia experiencia y sabiduría para enseñarnos a todos donde centrar nuestra vida de discípulos de Cristo gracias por ser siempre ese pastor solícito por su rebaño como su lema Episcopal lo afirma un verdadero servidor y testigo gracias Mons. Luis Alfonso Márquez por haber sido un extraordinario formador y profesor en la etapa de mis estudios de filosofía que junto al excelente equipo de los padres judistas por muchos años formaron incansablemente las nuevas generaciones en nuestro seminario diocesano de sus manos recibimos no solo conocimiento intelectual sino enseñanzas para la vida gracias Mons. Juan Alberto Ayala por su fraternidad y amistad por los años de ministerio sacerdotal que pudimos compartir mientras servimos en el seminario a mis demás hermanos en el Episcopado con quienes hoy comparto la alegría y el compromiso de servir al pueblo de Dios gracias por su cercanía y fraternidad por su presencia y oraciones a todos mis hermanos sacerdotes de esta iglesia local de San Cristóbal gracias por ser compañeros de camino por la amistad que siempre nos ha caracterizado por la cercanía que siempre me han demostrado y hoy sobre todo por la oración en la que siempre estaré presente seguimos unidos a través del servicio pastoral y la colaboración misionera de la diócesis de San Cristóbal para con el vicariato apostólico de Carune agradezco a todos los seminaristas los religiosos, las religiosas que hacen vida en esta diócesis de modo particular a quienes a lo largo de estos días se han esmerado por preparar con mucho cariño esta celebración a mi querida familia en especial a mi madre teotista a mis hermanos, sobrinos, tíos, primos que el Señor les bendiga por estar siempre presentes en su compañía y su buena atención estoy seguro que mi Padre desde el cielo festeja también este momento a los miembros de la comunidad parroquial de San Juan Bosco parroquia en la que he compartido mi caminar que inicié mi camino de fe desde niño mi experiencia de formación luego en el seminario en estos últimos seis años mi ministerio sacerdotal como vicario parroquial son ustedes una comunidad de gente buena con verdadero sentido de pertenencia iglesial que Dios siempre les bendiga a nuestra alma mater en la formación sacerdotal como lo es nuestro seminario diosesano Santo Tomás de Aquino significativo para mí por muchas razones lugar de formación y de trabajo en el cual he recibido las herramientas más indispensables con las que he servido durante mis 27 años en el ministerio sacerdotal y donde hoy recibo la ordenación episcopal para asumir la nueva misión que me viene confiada siempre estarán presentes en mi ministerio muestra de ello es que uno de los elementos de mi escudo episcopal en la cruz de la esta capilla donde hoy he sido ordenado obispo este lugar después de mi hogar es el sitio donde he transcurrido la mayor parte de mi vida primero como formando después como profesor formador y más tarde como rector hoy quiero confirmar mi ministerio episcopal o quiero confiar mi ministerio episcopal a la intercesión de nuestra madre nuestra señora de consolación patrona del Táchira la flor más bella de los Andes venezolanos también ella aparece reflejada en mi escudo a través de la corona que la engalana ella es la madre del consuelo a quien aprendí a querer desde muy joven guiado por el ejemplo y orientación de mis padres que con el paso de los años especialmente durante el ejercicio del ministerio sacerdotal se ha convertido en una fortaleza de fe y me ha permitido el crecimiento espiritual y pastoral la llevaré siempre conmigo a Santelén y Guayrén para que desde muy cerca me siga acompañando no quiero terminar sin dirigir mi saludo de padre y pastor a todos los que hacen vida en el vicariato apostólico de Caroní a Monseñor Felipe González González quien hace un momento escuchamos sus palabras administrador apostólico miembro de la orden de los frailes menores capuchinos que durante cerca de 100 años han estado sembrando el evangelio a lo largo y ancho de esta hermosa porción del pueblo de Dios y que hoy se hace presente en esta celebración con su saludo comparte la alegría que hoy nos embarga gracias por hacer iglesia en la hermosa tierra de Caroní tierra que desde el día de mi nombramiento como vicario apostólico se ha metido en mi corazón y he quedado reflejado en el cuadrante ha quedado reflejado en el cuadrante inferior de mi escudo episcopal con la imagen del aullante puy con el salto ángel junto a ustedes quiero caminar con ustedes quiero aprender a ser obispo nos vemos pronto que el señor les bendiga y acompañe siempre amén como gesto de fraternidad y de cercanía quiero compartir con mis hermanos en el episcopado y con todos mis hermanos en el sacerdocio que están aquí presentes un recuerdo un detalle un obsequio que seguro pues es va a ser para nosotros y debe ser así un símbolo de esa unidad de esa fraternidad esa colegialidad que nos debe caracterizar y por supuesto de esa unión en la oración cada vez que la utilicemos en alguno de los sacramentos nos vamos a recordar unos a otros y seguro que eso es lo que nos va a hacer más más fuertes en este camino a mis hermanos en el episcopado ahora les hago entrega del detalle del recuerdo y después los sacerdotes presentes van a esperar en el sitio donde están una vez terminada la celebración para que reciban dicho presente y también una palabra los candidatos al diaconado permanente algunos de ellos están aquí presentes muy pocos pero espiritualmente están todos ellos en en sintonía pues para que dios los bendiga y se mantengan firmes en este camino que han iniciado de preparación de cara al servicio del ministerio del diaconado en la iglesia muchas gracias 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 que el señor esté con ustedes que el señor te bendiga y te guarde y pues te hizo pontífice de su pueblo te conceda felicidad en este mundo y el gozo en el reino eterno que el señor te conceda por muchos años gobernar felizmente con su providencia y bajo su cuidado al clero y al pueblo del vicariato de caroní que ha querido reunir en torno tuyo que tu pueblo obedeciendo los preceptos divinos superando toda adversidad abundando en el bien obrar y respetando fielmente tu ministerio goce de paz en este mundo y merezca reunirse contigo en la asamblea de los santos del cielo amén te incorpora el voto y si ustedes les acompaña y les proteja siempre amén antes de salir los obispos yo quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad bonita que nos ha dado este regalo de un obispo pero también de un compromiso misionero hay algunos sacerdotes y seminaristas que irán en esta primera avanzada y estamos preparando el grupo de laicos que van a ir también y ya desde ahora les pido que oremos mucho intensifiquemos nuestra oración para que Gonzalo que va a tomar posesión de su iglesia local el próximo 20 de julio siempre esté acompañado de la oración de todo su pueblo pero de todos nosotros estamos gracias a Dios yo quiero agradecerle a todos los que han hecho posible esta ceremonia organizándola en los diversos detalles si los menciona todos pues me puedo equivocar quiero saludar de manera especial a la mamá a los hermanos, sobrinos, tíos de Gonzalo que hoy lo han acompañado como siempre lo han acompañado mi agradecimiento porque ustedes también desde hace más de 25 años han entregado un hijo a la iglesia y ese regalo Dios se los premiará damos gracias a Dios también por tantas maravillas que ha realizado en nosotros en un año hemos tenido dos obispos tachirenses y si así llueve que no escande con la alegría de ser testigos y acompañando a quien va a actuar siempre en el nombre del Señor podemos ir en paz feliz fin de semana para todos con la alegría de ser testigos y condenado Jesucristo, yo siento tu voz Tú me has dicho ven y sígueme